Y como el barrio nos unió La pasión se metió en mi piel Y me sorprendió que seré fiel Y que me cante algún dolor Por las llamas del carnaval Voy a ir a reír tu amor El motor de la vuelta se encendió Como cuenta de decirse adiós Un ron, 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 ron La latina de mi vida me voy La hora de partilla me voy Ya se cierra el telón Y no dentro de razón Se va en tu voz A la latina de mi vida me voy La hora de partilla me voy Ya se cierra el telón Y no dentro de razón Se va en tu voz No lo puedo comprender No quererme descender Pero es verdadero este amor Yo no te quiero dejar Sin gritarte una canción De tu voz No quiero olvidarme hoy Y aunque duela el corazón No te digo acá La latina de mi vida me voy La hora de partilla me voy Ya se cierra el telón Ya se cierra el telón